Muy buenas amigos y amigas de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal en esta ocasión estamos en esta en este segundo episodio no se donde lo dejé porque avance a ver les voy a mostrar los avances que hice no fueron muchos pero algo fueron estaba grabando el segundo pero cuando se me apagó ese luz se apagó la pantalla se dejó de grabar automáticamente bueno no sé por qué así que tuve que retomar esto y encontré bastante hierro en el episodio que nunca van a ver porque no acoso porque no no estaba en si no lo voy a subir porque no se me guardo en donde yo lo había en donde yo lo había dejado entonces se pueden ver ahí tengo 16 de de hierro voy a necesitar más todavía si quiero este el tema este de la armadura entera de hierro en este segundo episodio es como la tercera vez que lo grabo porque el primero se me cortó también y el segundo y la segunda vez que lo grabé esta es la tercera voy a tratar de no hacer cortes así y como para que me pague la pantalla porque eso es lo que causa que se me detenga los videos pongo acá pongo una antorcha y bueno y esto es todo lo que lo que bajé chicos esto es todo lo que bajé piqué y todo eso durante el supuestamente episodio porque no como dije antes no lo van a ver porque no se me guardo voy a entrar voy a salir y voy a dormir no sé voy a entrar voy a cerrar y voy a dormir sería eso no como lo acabé de decir recién venga voy a guardar las semillas que después de todo para que me va a servir el pico de madera también lo voy a guardar el pico de madera también lo voy a guardar la madera la voy a juntar voy a juntar un poquito más ahora así que junto maderilla o sea voy a juntar madera voy a tratar de no hacer nada fuera de cámaras con a que me refiero con esto que voy a hacer todo en cámara voy a tratar de hacer todo en cámara ok aquí esto así debería ir digo que tengo algo aparte de cosas para comer tengo dos patatas que con eso va a bastar con eso basta no necesito más así que voy a bien voy a comenzar con la construcción del puente doble es que por eso es que voy a hacer así y y nada de cosas ah y porque dije puente doble porque voy a tener doble así para asegurar que no me caiga porque yo sé mucho de caerme en este juego venga 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 ya tío venga ya tío hago así hago así y luego esto lo hago con el fin de De acordarme Donde estaba mi La casa en la que estaba Estaba en donde está Y me estoy quedando A ver Aquí Aquí sería Así Así No Así Así Bueno Hay muchos fails En el día de hoy chavales Ah vale 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 Otro fail que cometí No era Acá donde tenía que cerrar Donde tenía que cerrar era acá Es decir Era como Ahí Ahí no tenía que cerrar Chavales Acá tenía que Quedarse así Y tendría que estar Cerrándose A ver A ver voy a hacer La marcada A ver aquí Se estaría cerrando Creo Creo yo Ahí se estaría cerrando Como Ahí Se estaría cerrando Este Puente Así Perfecto Y por qué hago el puente Así Pues lo hago con la intención De no Olvidarme donde está En mi casa Aunque sí que desde acá arriba Lo puedo ver Bueno Bueno ya A ver si Si bastante Obvido ahí Si en lo que Agarro cosas Una vez está Agarrando Un Agarrando madera Y Me olvidé Entonces Porque si Me voy a ir un poco lejos A buscar madera Entonces Me olvidé Entonces Entonces hago Como caminitos O cosas Como En el Garden Que O A donde Está Mi Mi casa Pero Lo hago En el Unico En el Unico Propósito No Propósito Perdón De no Estar buscando 50 años A mi casa Ahí Ahora Yo ya sé Que Si vengo Por acá Si vengo Por aquí Yo vengo Por acá Ah Acá Ah no No Ven Eso me pasa Que ponga A buscar Madera Y Ostras Chaval Que me olvido Acá 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 Aquí 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 Es Peoria Acá y olvidado sino que no me acuerdo por donde era por acá claro 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 por qué con madera como que lo tapa voy a tener que sacar esto esta es su hoja huecho única forma de sacarlo es con cartón de área en el futuro podría esto robar en el futuro digo porque aún no me levanto así que va bien a ver tengo que subir de vuelta para buscar la madre perfecto cómo se vuelve a la madre ahí abajo quién sabe quién sabe cómo llegó pero en fin es que el punto es que ya estoy de regreso en mi casa bien ahora sí puedo hacer de hecho podría hacer esto podría hacer esto así correrme y tapar ahí ven entonces ahí queda medio raro igual qué raro con picos que siempre me olvido venga tengo bastante madera la voy a refinar toda toda nada que ver ya me hice un montón de una mece de cartón más y no me quería hacer una mece de cartón más venga ya me hice bastantes stacks pero yo voy a seguir voy a seguir voy a seguir voy a seguir con la mina con la mina esta que al final este caminito venga este camino este camino va a quedar clausurado clausurado porque ese era un camino solo porque había había carbón pero como ya saqué todo el carbón de ahí como que ya no le va a ser muy falta eso entonces venga chavales que esto no puede estar pasando tendrías que tener para arremar la suerte para que te pase esto para que te caigas un agujero en un agujero de ese modo así y así perfecto 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 ahora puedo seguir picando hacia abajo abajo a ver si encontramos una cueva o una mini o una o un o algún que otro mineral importante hierro hierro oro o lo que sea esto ahí lo que me gustaría encontrar en este momento sería hierro y hierro y carbón hay hierro principalmente por si encuentro lava y puedo hacer una madura y un balde de agua o sea un balde para el agua y el otro que más me gustaría y el y el y el carbón para las rochas no sé cuánta gente oye ver gente cavar y cavar y cavar pero es parte del proceso para que la gente diga no diga ah usa usaste creativo no sé que usa esta cosa de creativo yo en una ocasión creo que fue en el si en en el episodio ese eh usé el crea pero solo para poner cosas para poner para poder quitarle el soleado porque o sea para poder poner soleado porque lo despejado como quieran decirle porque estaba lloviendo y a mí no me gusta subir en minecraft así 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 y venga venga que aquí puede que sea mi sala si la agrando un poquito más puede que pueda convertirse en mi puede que se convierta en mi sala para dejar cofres y tal una gran variedad de cosillas esperen esperen no puede ser y tenía encima tengo encima tengo cosa voy a hacerme bueno voy a hacer un pico un pico más voy a hacerme y voy a ponerlo voy a hacerme un pico se supone que el pico ya me lo dice no no así pico de piedra me lo quito aquí voy a chaval que voy a regresar plantado de carbón es que literal porque va hay un montón hay un montón de carbón el primero que encontré de pura casualidad cuasa calicidad o como quieran decirle aquí así 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 puede que encuentre más carbón puede puede que no puede que sí ya como que no importa no ya te aparece porque si no va a aparecer que oculte algo cuando no lo hice a ver voy a tratar de hacerlo el mayor trabajo posible pero en cámara voy a tratar de hacer esto más buro lo posible más duro grande lo posible vamos a poner piedra aquí no 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 voy a poner piedra al contrario voy a abrir acá voy a abrir así porque acá venga voy a poner una cosa acá y voy a hacer unos cuatro cofres y mi punto o sea mi idea es ir dejando cosas aquí obviamente voy a quitar esto esta piedra cochina esto ya es como parte de la subida entonces voy a si voy a tapar aquí mi objetivo es bueno al fin y al cabo se cumplió era solamente tener carbón porque bueno para variar un poco y acá voy a ver los materiales importantes en estos dos cofres va a ir pura piedra cuando encuentre mucha cuando encuentre mucha piedra ahí me voy a ahí recién me voy a poder llenar todo esos dos todos esos dos cofres voy a poder cenar y lo de materiales importantes o esas cosas o ese tipo de cosas va a estar en mi en mi casa venga ahí ahora si voy a subir voy a subir chaval pensé que había acabado más pero les juro que parecía que cabe más pero no la verdad es que cabe muy poquito creo yo y a ver chicos 64 de carbón uff tío uff 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 díganme en los comentarios cuánto de hierro se necesita para una armografía de hierro para estar de hierro a ver ok no de hecho quiero hacer una cosa más antes de despedir el video quiero hacer una cosilla más bien una cosa que quiero hacer siendo realmente sincero ir a cultivar estos cultivos especialmente los de remolacha y demás pero voy a tener que bien y así así voy a tener que hacer un asado o algo a a a a Vuelos cajeron a Vuelos cajeron al pozo, che Con las remolallas y demás Bueno Voy a Antes de terminar el video Y que se Escurezca todo por completo Voy a A replantar todo Pues porque si Porque no Ni lo que voy a dejar todo así No voy a dejar que un Maldiano lo haga todo Ya que Si yo voy a vivir acá voy a tener que A jugar como tal No Se me terminó Se me terminaron los Cosos estos No pero en mi casa tengo más Ahora Mi casa es una de dos De De doble puerta La puedo reconocer por eso Y aquí está O sea y debería estar por aquí Ah claro que estaba por acá arriba Siempre me olvido yo que está Por acá arriba Por acá arriba la La casa en la que yo estoy viviendo Estoy por acá arriba Y aparte también lo puedo reconocer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Porque No mames No mames No mames No mames No mames Es en serio Voy a tener que usar el lado Toque Algo así Algo Así 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 está Mucho Mejor Fuera del pozo Acá está Mi casita Bonita Así que Chicos No sé cuánto haya durado el video Pero espero que La hayan pasado bien Y Pues Que lo estén disfrutando Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.